de Dios que supera todo lo que podemos pensar esté con cada uno de ustedes les invito a que hagamos juntos la oración que todos sabemos que es comuna a todos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén a cada invocación vamos a responder, escúchanos Señor para que la iglesia te sirva con fidelidad y te anuncie con entusiasmo oremos escúchanos Señor para que las autoridades nacionales, provinciales, municipales busquen el bien común y trabajen por él oremos para que los pobres, débiles y sufrientes te encuentren en sus necesidades y crezca la solidaridad entre todos los que impregnamos la sociedad oremos para que podamos trabajar y desarrollarnos en esta tierra con alegría y paz oremos Señor Dios Padre Unipotente que eres fuente de toda verdad y de todo bien te pedimos que nos bendigas y que nos concedas la gracia de recordar nuestro deber de honrar la tierra que nos viste y en ella de servir el bien común de la familia humana que la habita ayúdanos a ser hombres y mujeres de paz y concédenos crecer en la solidaridad y el compromiso con nuestros hermanos sobre todo con los que más sufren por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre y que la bendición de Dios Todopoderoso